En el 2016, Ciudadanos fue la tercera fuerza política más votada en Alcobendas. En esta última cita electoral pasamos a ser la segunda fuerza más votada y en algunos barrios hasta la primera fuerza más votada, por encima del Partido Popular. Y esto nos indica que los vecinos de Alcobendas confían en el proyecto de Ciudadanos. Porque somos gente como tú, somos periodistas, somos abogados, somos economistas, somos profesores, somos personas que vienen de la sociedad civil. Pero sobre todo somos personas con ilusión, personas con talento, personas con ganas de cambiar las cosas. Es por lo que creemos que somos la alternativa real al gobierno de esta ciudad. Acompáñanos.